Insisto en que sean lo más breves posible porque habrá más intervenciones. No se preocupe usted, don Ramón, que todavía hay bastante tiempo. Adelante, Prat. Después, Fernando Cuesta ha pedido la palabra. Creo que la había pedido antes. La había pedido antes, sí. Se la cedo, se la cedo. Yo espero que tengan ustedes tiempo todos a intervenir varias veces. Si son breves. Adelante, Prat. No, no, no. Mi perspectiva es desde este momento. Y veo el pasado desde ahora. Quiero decir con esto que... La historia es el gran centro de convivencia. Donde se dan de mano las figuras, los mártires, los santos, los mitos. Y ahí caben todos. Y nos dejan a todos una lección a aprovechar. Por ejemplo, en el testamento dice Primo de Rivera. Ojalá sea esta la última sangre española que se derrame. Yo creo que eso vale por toda la doctrina. Nos deja ahí una gran lección. Que hay mitos. ¿Cómo no va a haber mitos? Está el mito de José Antonio. Está el mito de Vesteiro. Que aparece ante el propio tribunal. Y lo dice a Cedio. Y le responde él con una extraordinaria austeridad. Está el mito Largo Caballero. Y hay otros muchos. Pero eso entra en la historia. Y recogemos los mitos y vemos qué valores tienen para el deber de este momento. Que es el de siempre. El de vivir en paz. Apenas yo he exilado Colombia, me encuentro con un ilustre historiador de la literatura colombiana. Que recuerda a Cánovas. Asistía de muchacho y de joven, siendo agregado en la primera legación de Colombia en Madrid, a las famosas tertulias de Tresillo de la huerta. Y cuando le hablan de que es un colombiano, y el colombiano le habla del sabio José de Caldas, que fue condenado a muerte y ejecutado en Santa Fe de Bogotá, le dice Cánovas, en España nos hemos fusilado bastante. Ya es hora de que en España no piense nadie en fusilar. Y en cuanto a los movimientos juveniles, son naturales. Se van por el esfuerzo épico. Pero para los países la épica es muy costosa. Acaba en drama. Y ya es hora que nosotros acabemos en una histórica y profunda convivencia que recoja toda esa riqueza heredada de los valores que han dado su vida y sus ideas por el país. A mí me parece muy bien todo lo que usted dice, querido Prat. El encuentro, como otra vez románticamente concordista, si quiere usted, me parece muy bien, pero yo no creo que José Antonio, pese a esas últimas palabras, era un concordista. José Antonio me parece que era una persona muy recia y con un pensamiento muy propio y con unos caracteres muy decididos. Yo no creo que sea un genio, y mucho menos un mito. Pero creo que es importante el intentar restablecer un poco la figura de José Antonio porque ha sido mitificada y sobre todo falsificada. Hay un rasgo que aquí se ha dicho ahora mismo. El rasgo de que él se presenta a diputado para salir en defensa de un hombre que está siendo injuriado, con razón o sin razón, en esa época. El de su padre. Es decir, ya empieza poniéndose de lado de quien, por el momento, por entonces, es un perdedor. Y toda su vida, toda la vida de José Antonio ha sido la vida de un perdedor. Pero de un perdedor que supo salir con valentía y con nobleza desde el comienzo de su existencia en defensa del nombre de su padre. Y así fue sucesivamente, a lo largo de su vida. El pensamiento político. Quiero apoyarme en las cosas que acaban de decir nuestros amigos. El pensamiento político de José Antonio se nutre, a diferencia de casi todos los demás falangistas de la primera hora que no tenían pensamiento. José Antonio, que no creo que fuese más que un diletante, no creo que fuese más que un amateur, pero era una persona estudiosa y era una persona que estaba lleno de las ideas de Ortega, de Ortega sobre todo, de Unamuno también, y todo el mundo sabe la veneración que se hacía por Unamuno, de Eugenio Dorso, es decir, los tres grandes pensadores de la época son los tres pensadores que imprimen su sello en José Antonio. Que con eso y con el tiempo, José Antonio habría sido capaz de llevar a cabo un, yo de todos modos no encuentro otra palabra más que fascismo, pero un fascismo genuinamente español, pues yo creo que sí, que habría sido capaz de llevarlo a cabo. Lo que ocurre es que se le acabó el tiempo y no pudo llevarlo a cabo, pero me parece que eso es importante. Y que, por otra parte, también Serrano ha subrayado el carácter de pensamiento siempre inquieto e incapaz de ser petrificado. En ese sentido, es en el que yo considero que, naturalmente estamos hablando de Futurilves, yo no sé, o nadie lo puede saber lo que habría sido José Antonio después, pero yo sigo pensando que el más fiel, el que verdaderamente ha conservado la herencia de ese potencial José Antonio, que es en el que yo quiero pensar sin tener nada que ver con su pensamiento, es, yo no se lo dejo, eso lo pienso seriamente, profundamente, y eso me parece que es una señal importante, que junto a eso busquemos la paz y la concordia de todo eso, estoy completamente de acuerdo con mi querido amigo Prats, pero que restablezcamos la imagen, a mi juicio verdadera, de José Antonio, absolutamente traicionada por todos sus seguidores o por casi todos sus seguidores, es lo que pienso, y sustituido por otro pensamiento distinto, llamémoslo así, que es lo que generalmente se conoce con la etiqueta de franquismo, pero eso es lo que yo pienso. Vamos a mantener el orden de petición de palabra, Fernando Descuesta, Pilar Primo de Rivera y Gito. Ante todo tengo que decir que el profesor Aranguren ha dicho así con un gesto que lo que yo he manifestado ha puesto en duda que fuesen ideas, efectivamente no son ideas, son hechos, realidades, exposiciones. Yo he sido también, como es público y notorio, uno de los primeros colaboradores de José Antonio y algún pequeño pensamiento tenía a propósito de la doctrina de José Antonio. Pero lo que aquí, indudablemente, y esto me refiero a las manifestaciones del amigo Prat, permítame que le llame amigo, es que la falange ni José Antonio han sido unos hombres que han buscado la guerra, ni la discordia entre los españoles, ni la lucha, ni la epopeya tampoco, sino que querían precisamente era la convivencia sobre unas bases de justicia. Porque el pensamiento de José Antonio, bien resumido, la razón es por qué él se lanzó a la falange, es porque vio que la situación del mundo y la de España, aunque la de España un poco atemperada por sus reservas tradicionales y cristianas, era de un avance incontenible del comunismo. Y la impotencia para contener la balanza comunista, no solamente de hecho, sino ideológicamente, se daba en el parlamentarismo liberal, que era absolutamente incapaz de contener el comunismo. Y por eso él quiso crear un Estado, un Estado que, respetando absolutamente todas las conquistas de la revolución francesa, todos los derechos y respetos de la persona humana, respetase también todo lo que de verdad tenía el socialismo. Y él resumió siempre, siempre, la revolución que había que hacer en España, diciendo que hay que levantar a España de las dos losas que la están asfixiando. De una parte, la situación insostenible del proletariado español. De otra, la falta de misión y de ambición histórica de España. A José Antonio, y en eso le doy la razón al profesor Anguren y a Ramón Serrano, Dionisio Ridruejo, que no se desentendió completamente el pensamiento de José Antonio y lo que tenía el social, porque el todo José Antonio, su figura, vamos a discutir si tenía un genio o no era genio, si era mito o no era mito, lo que era una persona de un talento excepcional, de unas cualidades personales excepcionales también, José Antonio lo que fue, fue un revolucionario, quiso traer a España la revolución social uniéndola a lo nacional, sin ser el nacionalsocialismo de Hitler. Pero usted me dirá. Absolutamente no, señor. Usted me dirá, está traduciendo. Se lo voy a decir, se lo voy a decir. Exactamente lo mismo. Con una pequeñísima idea que se me está ocurriendo. Le voy a decir lo siguiente. Sabe perfectamente el profesor Anguren, porque es mucho más inteligente y culto que yo, sabe el profesor Anguren perfectamente que los totalitarismos y los fascismos se han fundado en tres cosas. O en la raza que teníamos a Hitler, o en la clase que tenemos al comunismo, o en el Estado que tenemos al fascismo italiano. Nada contra el Estado, todo en el Estado y nada fuera del Estado. Todo el falangismo se funda en el hombre. En el hombre, y gira alrededor del hombre toda la teoría falangista. La defensa del hombre, la defensa de su respeto, de su libertad. Y precisamente para que pudiese tener un respeto y una libertad, quería que el hombre tuviese unos medios de vida adecuados a su condición humana. Y que los impusiese por medio de una justicia social. Justicia social que era contraria tanto al capitalismo como al comunismo. Porque el capitalismo, ¿qué ve en el trabajo? Una pura mercancía. El capital se ha constituido en el eje de la política económica. ¿Y qué le pasa? Bueno, me pasa que yo creía que habíamos venido a hablar. Pero no creía que íbamos a reproducir los discursos que en su buena época contaba usted. No, no, estos no son discursos de la política. Estos son ya discursos posteriores a José Antonio. Y además, yo planteo esto por la sencillísima razón de que el profesor Aranguren ha planteado todos estos temas y yo me considerando la obligación de darle una respuesta a las tesis del partido. Pero si no me está dando ninguna respuesta, si lo que me ha dicho es los estereotipos de lo que es el nacionalsocialismo, que lo ha desarrollado un poco más, empleando las mismas palabras, nacionalsocialismo, unir lo nacional y lo social, etcétera, etcétera. Sí, pero eso es precisamente lo menos original. Sin incurrir en todas las aberraciones que incurrió el nacionalsocialismo. Pero esos son los latiguillos. Yo creí que eso era lo que íbamos a presidir aquí. No son latiguillos, son verdades aquí. Eso creí que era lo que íbamos a presidir aquí. Pero lo he visto, no. Y además, otra cosa que también quiero recordar al profesor Aranguren, y aquí está un testigo de muchísima mayor excepción que yo, ese entierro que hemos visto, que le ha aparecido un poco menos que una mascarada. No se lo ha visto. Exacto. Bueno, el entierro que ha dado la televisión, eso fue uno de los principales artífices de ese entierro, fue Dionisio Ruedojo. Sí, claro. No dudó. Si Dionisio Ruedojo ha pasado por esa etapa. Otros se quedaron en esa etapa, otros falsificaron esa etapa, y él salió de eso y se fue más allá. Naturalmente, que Dionisio Ruedojo fue bajo Sanctoniano. El profesor Aranguren, hasta muy tarde, relativamente tarde, por ejemplo, hasta el año 49, ha estado participando de toda esa doctrina, defendiéndola en periódicos y en revistas. Hay un artículo del profesor Aranguren que dice que el mayor, el menos libre, el menos libre es el demócrata. Porque el demócrata, dicho en arriba, el año 1950... Yo, en efecto, he dicho y sigo diciendo que la democracia por sí misma, es decir, la democracia puramente formal, no libera a los hombres. Y todavía estamos intentando liberar a los hombres dentro de esta llamada democracia en la que vivimos. Eso lo he dicho en el entonces y lo mantengo ahora y lo mantendré siempre. Eso es cierto. Lo mantengo siempre. Que la democracia no es, por sí misma, la democracia puramente formal, no es liberada a los hombres. Pero, naturalmente, que comparado con el franquismo es un paso de gigante, por supuesto, para mí, por supuesto. Para usted no, claro, pero para mí sí. Eso depende de las cuestiones que ha pasado. No, pero quiero decir que esas ideas que ahora le parecen tan malas, pues ahora ha estado participando de ellas por lo menos hasta el año 49. Señor, no sé. Hablando del paternalismo, del que Franco debe vivir la doctrina, todas esas cuestiones... No, señor, yo cuando he hablado de eso, no ha sido nunca con referencia a Franco, sino con referencia a la exposición y al análisis del pensamiento de Eugenio Dors, que, naturalmente, está en el origen de un cierto franquismo, no lo dudo, y está también en el origen del pensamiento de José Antonio, como antes dije, por supuesto. Vamos a ver, Pilar Primo de Rivera quería hablar y Gibson también. Bueno, yo dos minutos porque ya muchas de las cosas que iba a decir ya las han dicho, y además yo las digo mucho peor que todos, desde luego. Una cosa que se ha dicho, me parece que el señor Serrano Sumier, y lleva razón, es que, bueno, que José Antonio, desde luego, lo que no hubiera sido jamás es un inmovilista. Es decir, no se hubiera quedado parado en una doctrina cerrada. Él, en un mundo donde ha habido guerras, donde ha habido revoluciones, donde se ha llegado a la luna, él, desde luego, no se hubiera parado ahí. Y él mismo reconoce sus escritos, ahora mismo no recuerdo en dónde, ¿verdad?, pero que los intelectuales siempre tienen sujetas a revisión sus propios planteamientos. Y José Antonio, indudablemente, era un intelectual. O sea, José Antonio hubiera llevado su doctrina y sus planteamientos al momento actual en que se vive, siempre manteniendo principios fundamentales que eso eran invariables para él. Como ha dicho el señor Fernández Cuesta, para él invariablemente era el principio de partir del hombre y toda su doctrina en servicio de ese hombre. Y otro, la unidad de España. Para él eso era también un planteamiento irrevocable de que la unidad de España, con reconocimiento de todas las particularidades regionales, de las lenguas, de las cosas sentimentales de cada región, pero que España era una unidad indestructible que de ninguna manera se debía romper. Bueno, y estas cosas a mí me parece que siguen siendo atractivas, porque lo estamos viendo ahora, pues cuánta gente joven incluso, pues viene a la falange de ahora, a los que no han conocido a José Antonio, los que incluso no han conocido, ni a los que estamos intermedios entre José Antonio y nosotros. Yo esto es lo que quería decir. Gibson, por favor. Bueno, a mí me fascina porque cada vez que surge la palabra fascismo en un grupo como este, donde se está hablando de falange, hay enseguida alguien que se levanta y que dice que la falange no fue fascista. Creo que Doña Pilar iba a decirlo y luego la conversación pasó a otra persona. A mí me parece obvio que la falange fue simplemente la versión española del fascismo europeo. La gente dice que José Antonio nunca aplicó la palabra fascismo a la falange. Esto no es cierto, no es cierto en absoluto. Y además hay un documento muy importante que yo tengo la impresión de que la falange no quiere tener en cuenta, que es el informe sobre la situación política española del año 35, que José Antonio redactó en francés y que mandó a las autoridades italianas en contrapartida de la subvención que Ciano, el conde Ciano, había otorgado a falange. En este documento José Antonio dice que la falange española de las Jons ha logrado ser el único movimiento fascista en España, lo cual era muy difícil dado el carácter individualista del pueblo. Utiliza la palabra fascista. Yo tengo aquí una copia para don Raimundo Fernández Cuestro. No, no la necesito, la conozco. Usted tiene el documento. Sí, y aquí por lo menos, hablando con los que no negaban su propio fascismo, José Antonio tampoco ocultaba la naturaleza fascista de la falange. Y lo que no comprendo yo personalmente, por qué a estas alturas, 45 años después, porque yo no soy matemático, pero ¿cuántos años estamos desde el año 33? Yo no sé por qué hay que seguir negando la gran influencia fascista en la falange. El mismo José Antonio salió hace un momento, no dijo que nosotros no somos fascistas, pero yo copié lo que dijo, dijo más o menos, hemos tomado algunas cosas del fascismo que nos van, pero luego nosotros hemos buscado un auténtico fascismo español. Ciertamente lo buscaba, lo buscaba. Pero era lógico, en un momento en que el nacionalismo estaba... Pues claro, es lo que yo digo, era lógico. ¿Puedo hablar o termina el señor? Bueno, yo podría seguir tanto, me encantaría escucharle a usted. Sobre ese punto que es auténtico, ese documento es auténtico, pero el señor Gibson emplea ese argumento para la demostración de que José Antonio era fascista, el movimiento de José Antonio era fascista. En cambio lo tiene en cuenta todas las innumerables veces, todos los innumerables argumentos en discursos, en escritos, en el Parlamento, que ha dicho que tiene, sí, unas coincidencias fascistas en cuanto era un movimiento que se inspiraba como estos pueblos en buscarse a sí mismos en su propia raíz, en su propia historia, pero que luego en todo lo demás no le parecía ningún, absolutamente nada. Es decir, tenía con esos movimientos la unidad o la semejanza de que buscaban la unidad, que mientras el Estado liberal no hace más que dividir con los partidos, con las clases y con los separatismos, sin reconocer que hay algo superior a todas esas cosas, que es la patria, que es España, sin embargo, José Antonio reconoce todo eso. Y él decía, en la famosa carta que le escribió a Juan Ignacio Luca de Tena, en aquella polémica, le explica lo que es para él el movimiento de falange. Dice, nosotros, el Estado liberal, el Estado liberal está de espectador, que pase lo que pase, incluso que le ataquen, lo único que exige es que se haga con la regla a unos determinados métodos y a unos determinados requisitos legales. Pero, dice él, ha convertido el antidoma en dogma, porque no creen nada. La duda es su característica y nosotros lo que queremos es un Estado que tenga unas ideas, que persiga un fin y, sobre todo, que sea un instrumento al servicio del hombre y de la sociedad. De manera que ese argumento del fascismo que invoca el señor Gibson no es tan absoluto para desvirtuar absolutamente todas las manifestaciones y hechas por... Hombre, yo no hablo de las desvirtuaciones. En cuanto a esa subvención, te voy a también decir otra cosa. Yo he sido, desde el año 34, secretario general de falange con José Antonio. Por mi mano, por mí, no ha pasado ni una sola lira, ni una sola lira. Que José Antonio recibiese por otros procedimientos sería siempre unas cantidades ridículas, porque le puedo a usted decir que la miseria más absoluta era la de falange española. Eran 8 millones de pesetas en moneda actual. ¿Y cómo lo sabe el señor Gibson? Lo sabe el señor Gibson porque lee los libros donde se publican estos documentos. Si le dan 3 millones de pesetas a la falange española, organiza una cosa extraordinaria. Bueno, yo no sé qué habrá hecho José Antonio con el dinero, ¿eh? Si nos cortaban la luz, si nos cortaban el agua, si nos echaron de la casa, si le voy a contar una anécdota. Nosotros vivíamos, o tenía la falange en su residencia, en Marqués de Riscales, esquina de la Castellana, propiedad de la sogra de un señor Martínez Rivas, me parece que era capitán de caballería y amigo nuestro. Cuando ya no pagábamos, la señora ya llegó un momento que nos dijo que nos teníamos que ir. Y entonces, efectivamente, nos fuimos, yo le hice la entrega de la casa a la señora y la señora, de emoción, porque nos íbamos sin deberle no sé cuántos millones de pesetas, se desmayó en los brazos. De manera que eso... Sí, sí, eso es verdad. Bueno, pero usted no niega, usted no niega que recibió una subvención. Yo lo niego... No, ha dicho que no lo niega. Sí, niego que recibió esa subvención. Yo lo único que sé... Que admite la posibilidad de que la recibía. Se dio 3 millones de pesetas, las niego ratundamente. Bueno, eran 50.000 libras, tal vez menos, poco, peor. Ahora, yo estamos aquí hablando, aquí Ramón Serrano Suña ha dicho con mucha razón que aquí lo que hemos venido a examinar, la figura de José Antonio. Claro. Estamos derivando... No, eso no es una derivación. Yo digo, ¿qué tal que ha planteado el problema? Perdón. De subvenciones económicas a la falange, que yo sepa, y le vuelvo a repetir, que ha pasado por mis manos toda la documentación, no hubo más que la del señor Goicochea al principio de la falange, el principio del año 34, como consecuencia de un pacto que hizo falange española con el bloque nacional. Bueno, usted ha visto... Eso, al parecer, está documentado. Yo, de todos modos, usted ha visto que no he hecho la menor alusión a tal cosa. ¿Que no qué? Pero yo no he hecho la menor alusión. Tengo el suficiente respeto por la ferida de José Antonio para no querer invocar eso. Yo no he dicho nada... Pero, no, ya lo sé. Pero parece que está documentado. Grande o chica la cantidad parece estar documentado. Yo le vuelvo a repetir que no sé la documentación que tiene. Yo le digo que si a falange española le dan 3 millones de alusión... ...sobre este punto. Se derivan en todos los alusiones. Se daría menos, pues peor todavía. Todos los documentos están publicados. Bueno, además, además, esto... Vamos a ver cuando puedo terminar. Suponiendo que exista, tampoco es una... Vamos a ver si... Porque todos los partidos políticos están recibiendo subvenciones. Pero, bueno, pero lo que le estoy diciendo no es porque fuese deshonra, sino porque no me costa. No, yo no lo veo como deshonra. No, yo no lo veo como deshonra en absoluto. No me entiende. No, es para demostrar la vinculación con el fascismo italiano. Los documentos están publicados en varios sitios. El mejor sitio, el más asequible, es en el libro de Ángel Viñas. La Alemania nazi. Y el 18 de julio están publicados todos los documentos. No todos, porque... Pero una buena selección de documentos. Yo no conozco a farangista que haya querido mirar el libro. Esto me parece la idea del avistruz. No quiere ver lo que hay, ¿no? Vamos a ver. Vamos a hacer un alto en la programación. Vamos a hacer un alto en la programación. Inmediatamente es el turno de Serrán Suñez que hace tiempo que quiera hablar. No, yo era antes y le parece un... Para terminar en este punto tan desagradable. Un minuto. Efectivamente, yo he de decir, a pesar de esa documentación a que aquí se refieren, yo no creo de ninguna manera, no he tenido la suerte de encontrar documentos indubitables, absolutamente convincentes, y mientras esto ocurra, yo no creo en absoluto en esa subvención. Y sobre todo, cuando se perdía el tiempo a mi juicio, discutiendo si existía o no existía la subvención, pensaba esto, en lo que todos hemos coincidido a última hora, que al fin y al cabo, ¿qué importancia tendría esto? Pues no sabemos que hoy, incluso sin ofensa, hay partidos aquí mismo que están recibiendo subvenciones de la social... De manera que, en último término, eso sería una cosa normal. Él, hermano o afín, es evidente que en función de las circunstancias del tiempo, tenía relación y afinidad. Que hubiera recibido, pues no hubiera significado nada indecoroso ni nada distinto a lo que hacen los partidos afines o los partidos aliados. Ahora, independientemente de eso, yo personalmente he de decir que no creo en esa subvención. Bien.